La Paeria ha denunciado a la Fiscalía una decena de nuevos abusos sexuales en el Aula Municipal de Teatro de Lleida durante el curso de 2018-2019. Piden que se investigue a cuatro responsables del Aula Municipal, dos hombres y dos mujeres, que deberían cometido los abusos o estarían al corriente de la situación y habrían callado. Una de estas cuatro personas todavía estaría trabajando. Los hechos se han denunciado a raíz del documental El Sostre Grog de Isabel Coixet, que aborda los abusos en el Aula y recientemente se ha estrenado. Esta pieza es una de las principales pruebas aportadas a la justicia y según la abogada Carla Ball. Existe suficiente material al probatorio, además del testimonio de las víctimas para llevar el caso a juicio. Según el diario Segre, a diferencia de los que se denunciaron en el 2018 y que habrían tenido lugar entre 2001 y 2008, estos abusos sexuales no habrían prescrito y afectarían a una decena de víctimas. La teniente de alcalde y concejala de Feminismos de la Paeria, Sandra Castro, ha pedido disculpas a las mujeres que denunciaron abusos en 2018 en nombre del Ayuntamiento. Por no haber dado este paso hasta ahora y ha señalado que hay que depurar responsabilidades. Ball es una abogada especializada en casos de violencia machista, sexual y vicaria. Ha llevado el caso de la escritora y artista Paula Bonet, que recientemente se enfrentó en un juicio a su acosador desde hace años. También colabora con la oficina que ha creado la Academia del Cinema de Cataluña para atender tanto legal como psicológicamente a las víctimas de abusos y acoso dentro de la industria del cine y el audiovisual. Donde en los últimos tiempos han aflorado alrededor de 150 casos. El documental El sostre groc fue presentado en el pasado festival de San Sebastián. Está dirigido por Isabel Coixet y en él se relatan los casos de cuatro mujeres. Marta, Violeta, Sonia y Miriam, que fueron víctimas de abuso sexual cuando tenían entre 14 y 16 años. Todas tardaron mucho en ser conscientes de lo que les pasó cuando eran adolescentes e iban a clases en el Aula Mundial de Teatre de Lleida. Su profesor, Antonio Gómez, que llegó a ser director del centro, abuso de ellas. Les pasó a ellas ya más de 50 niñas, que se sepa, a lo largo de 20 años. Nadie dijo nada, se impuso la ley del silencio, mucha gente lo sabía, y se permitió que se perpetuara el abuso porque él era respetado en la sociedad y en las instituciones. Antonio Gómez salió del Aula Municipal de Teatre de Lleida con una indemnización de casi 60 000 euros. No pudo ser juzgado porque sus delitos se habían prescrito y se marchó a Brasil, donde continúa enseñando a jóvenes teatro. Durante la presentación de la película, Coixet explicó que al equipo documentalista le costó mucho encontrar material porque el Aula de Teatre había borrado de sus archivos el paso de todas las denunciantes. Como si nunca hubieran pasado por allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!